Pero bueno, los saludos de Enzo, Nueva York. Soy Carlos García, el fundador de Finhabits, la app número uno para invertir en la bolsa aquí para los latinos en Estados Unidos. Y pues hoy tenemos muchas noticias y tenemos muchas preguntas que nos han estado llegando y quiero pasar y tratar de responder todas sus preguntas. Pero el tema de hoy es muy interesante. Es cómo y cuándo invertir en este 2024. Llevamos muchos años, la gente que ya ha estado como parte de la comunidad de Finhabits, ya ha visto que el invertir es un hábito financiero muy inteligente. Y es un hábito que a lo largo del tiempo, poco a poco, uno va desarrollando ese mecanismo que empieza a trabajar en automático. Es decir, aquí lo más importante que quiero cambiar es esa impresión de que uno tiene que constantemente trabajar y trabajar para poder ganar ese dinero. Lo que quiero que cambiemos es que eso está bien, pero también la mentalidad que debe ser parte de nuestra forma de operar financieramente es hacer que el dinero trabaje para nosotros. Es decir, debemos que nosotros tenemos que hacer que ese dinero constantemente esté trabajando para nosotros y eso es lo que es invertir. Ahora, no está tan fácil decir yo quiero que el dinero empiece a trabajar porque no empieza a trabajar de la noche a la mañana, empieza a trabajar con el tiempo y empieza a trabajar cuando tú formas ese hábito tan interesante que es el de inversión. Y por eso estamos aquí. La gente que nos está sintonizando, que nos está viendo por primera vez. Recuerden que estos YouTube, estos live streams que tenemos, los hacemos frecuentemente y es una oportunidad para escuchar sus preguntas. Denle like, por favor, denle like a este video. Suscríbanse a nuestro canal y no se les olvide también que si a ustedes les gusta este contenido, compártanlo, compártanlo con sus amigos o sus familiares. Para que ellos también puedan desarrollar este hábito de invertir en la bolsa. Y por último, lo más importante, si no han bajado, si no han descargado la app de Finhabits, descarguen la app de Finhabits y comiencen con este hábito de lo que es invertir en la bolsa. Hoy voy a hablar de cómo y cuándo invertir, cuánto debo de invertir, dónde debo de invertir. Y al final de esto, de esta sesión, vamos a tener una oportunidad para contestar sus preguntas. Aquí, primero que nada, quiero antes de empezar, quiero explicar el por qué debemos de invertir. Cuando uno invierte, cuando uno invierte, tú te vuelves dueño de un pedacito de las compañías. Y al ser tu dueño de un pedacito de las compañías, ahora tú eres un propietario. Y esto es súper importante. Es bien importante que uno pueda ser propietario, accionista y no solamente seamos el consumidor que todo mundo quiere. Está bien, el mercado latino, el mercado hispano en Estados Unidos tiene mucha fuerza, somos muy buenos consumidores. Pero ya estuvo. Eso de ser un buen consumidor o ser buen comprador no es tan importante en mi mente. Lo más importante es que nosotros seamos propietarios. Y bueno, para que tú seas propietario, pues tú puedes arrancar y empezar tu propio negocio. O tú puedes ser un inversionista. Y al ser un inversionista en la bolsa, tú eres dueño de pedacitos de compañías. Estoy hablando de compañías como Apple, Google, Procter & Gamble. Estas compañías con las que nosotros interactuamos todo el tiempo, ahora tú te vuelves un accionista, un propietario. Y al ser tú, pues, accionista, eso es cuando tú empiezas a ver que tú puedes generar esa acción de que tu dinero trabaje para ti. Al tú ser propietario o accionista, tú empiezas a crear ese patrimonio que es tan importante para nuestras familias. Y algo también que es bien, bien clave en las inversiones es que al tú ser inversionista, tú estás ganando dinero a través del interés compuesto, la ganancia compuesta. El interés compuesto, la ganancia compuesta significa que tu dinero se invierte, genera ganancias a través del tiempo y esas ganancias siguen generando ganancias. Entonces, tú generas ganancias sobre tus ganancias. Y eso es lo que se le conoce como la magia del interés compuesto. Entonces, hoy quiero explicar y quiero explicar también por qué este 2024 es un año clave, si no lo has hecho, para que tú puedas empezar a invertir. Y finalmente, antes de contestar la pregunta, nosotros en FinHavit lo que hicimos es que nos pusimos a ver qué opciones había para que nosotros pudiéramos ser propietarios y accionistas. Y sí había compañías y había opciones que te ofrecían este servicio de inversión, pero nosotros quisimos desarrollar un servicio que fuera para nosotros los latinos, los hispanos, que somos personas que sabemos trabajar, pero a veces no entendemos cómo es esto de las inversiones. Entonces, es un servicio que te permite a ti empezar con poco dinero y lo puedes hacer semana a semana y puedes tú empezar con 10, 20, 30, 50, 1000, 5000 dólares. Tú decides. Entonces, es todo importante también de que este servicio de inversión es para que tú puedas ir conociendo y aprendiendo cómo sirven las inversiones y tú puedas ir también diciendo. Sabes que yo quiero invertir más o sabes que ahorita quiero pausar o quiero retirar mi dinero. No hay plazos y tú controlas cuánto contribuir y cuánto y cuando tú ya te quieres retirar, tú puedes retirar. Tenemos también muchas personas que nos han dicho sabes que pues no sé si me da confianza, tengo que entender cómo funciona primero. Está bien, yo les he dado una sugerencia en el pasado y se las vuelvo a dar ahorita. Puedes crear una cuenta, puedes invertir, puedes invertir a lo mejor por unas dos semanas. Haz un retiro y ve cómo funciona ese ciclo de estar invirtiendo, comprando las acciones y luego retirar tu dinero para que te dé la confianza y tú sepas que somos una compañía, pues que es una compañía regulada. Somos una compañía regular registrada en Estados Unidos. Estamos registrados con el SEC y eso es importante también entender que la clave de las inversiones en este mundo es estar haciéndolo con gente que tiene un track record. Quiere decir, tiene un historial y que tiene la experiencia que puede hacer esas decisiones. Entonces, vamos a hablar de cómo y cuándo debo invertir y por qué es buen tiempo o no el hacerlo ahorita en el 2024. La respuesta es muy fácil y la respuesta es muy fácil porque para yo decirte que el 2024 es el mejor año para invertir, yo tendría que saber el futuro y tendría que decirte, no, es que este 2024 en los siguientes meses van a ser los mejores meses para estar invirtiendo. Pero yo no tengo una bolita mágica para decirte qué va a pasar en el futuro. Lo que sí te puedo decir es que históricamente la bolsa de valores a largo plazo tiende a subir. Entonces, entre más te tardes y más trabajas tú en esa decisión de empezar, pues más tardas en crear ese hábito. Entonces, lo que yo te digo es 2024 es un año bueno para invertir. ¿Es hoy el mejor día? Sí, hoy es un buen día. Mañana es un buen día. Pasado mañana es un buen día porque no es una cuestión de que vas a encontrar el mejor timing porque las acciones de aquí en adelante van a estar subiendo. No es así. Lo importante es que tú empieces a desarrollar ese hábito y lo hagas semana a semana. Eso es lo importante. Entonces, lo que sucede con las inversiones es que tú estás comprando pedacitos de acciones. Vamos a decir que hoy inviertes y compras 50 dólares y lo que hace el servicio de Finhabies es que esos 50 dólares los distribuye y va a estar a lo mejor invirtiendo en mil diferentes compañías. Tú tienes un pedacito de esas mil compañías y tú estás comprando esas acciones al precio del día de hoy. Bueno, la siguiente semana vuelves a inyectar 50 dólares. Vuelves a poner contribuir 50 dólares a tus inversiones. El precio de esas mil acciones va a variar. Unas van a subir, otras van a bajar. Entonces tú vas a comprar la siguiente semana otra vez esas mil acciones a diferente precio. Te garantizo que es diferente precio. Y lo interesante es que semana con semana vas comprando esas acciones y vas promediando un precio de compra a través del tiempo. Las compañías que no la arman, que no la hacen, van a dejar de existir y esas compañías se salen del índice donde Finhabies está invirtiendo. Las compañías nuevas van a entrar y van a ser parte del índice y parte de ese radar que Finhabies está usando para invertir. Entonces prácticamente lo que tú haces es que estás colocando tus inversiones en aquellas compañías que están sobreviviendo y que están subiendo de valor. Pero ojo, cuando digo subiendo de valor, hay que entender que una compañía no sube de valor todos los días. Está subiendo y bajando, subiendo y bajando. Igual tu cartera de inversión puede subir y bajar. Entonces el 2024 es el mejor año, sí, pero es el mejor año porque te permite crear ese hábito y te permite empezar y arrancar. Y eso es lo que te va a ayudar muchísimo porque de hoy a 10 años, de hoy a 20 años, tú vas a entender el valor del que estoy hablando, que es el interés compuesto, que es el que hacer que tu dinero trabaje por ti. Ahora, ¿cómo lo debo de hacer y con cuánto debo de empezar? Yo te diría algo muy importante. El cómo, lo más importante aquí es hacerlo con estas tres reglas de oro. La primera, ya hablamos un poco de esto, que es hay que hacerlo con consistencia. Hay que hacerlo con consistencia y hay que hacerlo semana a semana o cada dos semanas o cada mes. Tú puedes decidir y eso tú lo controlas dentro de la app de Finhabies. Entonces, si tú decides empezar con 10, con 20, con 30, tú lo puedes decidir y tú puedes configurar tú la aplicación para hacer esto. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo lo puedo hacer? Bueno, lo que yo te recomiendo es que tú lo hagas de forma diversificada. Hay mucha gente que dice, yo quiero invertir. Baja una aplicación donde le permita hacer trading, compra acciones, está comprando la acción de Tesla, está comprando la acción de Amazon. Una acción no te hace un inversionista. Comprar una acción y tener una acción o una criptomoneda en tu cartera no es una inversión. Eso no es una forma buena de invertir. Para desarrollar el hábito hay que diversificar. Entonces hay que estar comprando una cartera de muchas acciones. Y eso es lo que hacemos por ti dentro del servicio de Finhabies. Entonces, hazlo de forma regular, semana a semana. Hazlo de forma diversificada. Y lo más importante, hazlo, pero hazlo a largo plazo. No esperes que vas a meter el dinero ahorita y en una semana vas a duplicar tu dinero. Porque eso no pasa. Si alguien te promete que si tú inviertes con ellos te va a dar un 40% cada mes o cada año, no es cierto. Porque las inversiones, cómo funcionan, es que tú estás participando en la ganancia económica, pero los ciclos económicos suben y bajan. Entonces, tú tienes que saber que el poder ganar más dinero también implica un riesgo. Para poder eliminar, perdón, no eliminar, pero para poder minimizar ese riesgo es como uno diversifica. Entonces, al hacerlo a largo plazo te ayuda a que tú vayas no solamente creando el hábito, pero también le das tiempo a que tu dinero crezca con el tiempo. Entonces, yo lo que sugiero es que lo pienses hacer mínimo a un año. Si puedes, a cinco años mejor. Y luego la otra pregunta que es interesante es, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Pues te lo digo con esta respuesta. Yo lo que haría es, primero que nada, trataría de tener mi fondo de emergencia. Un fondo de emergencia donde tengas por lo menos mil dólares ahorrados. Lo puedes tener en la app de Finhabits. Y esos mil dólares te permite que si tú tienes una emergencia, si se te descompuso el carro o tuviste que reparar algo en tu casa o tuviste algo, una emergencia de salud, tú puedes obtener ese dinero de ahí y para eso están esos mil dólares. Y puedes tener más de mil mejor, pero yo te digo por lo menos 10 mil dólares. Una vez que tengas el fondo de emergencia, tú necesitas pensar que lo siguiente es tener un fondo para tu jubilación, un ahorro para tu jubilación. ¿Cómo es posible que si somos la fuerza laboral más importante en este país, somos los que menos estamos ahorrando para la jubilación? Y eso te lo digo porque eso es algo que a mí me quedó muy claro cuando yo estaba trabajando en Wall Street, donde yo veía que la participación de los latinos, de los hispanos, nosotros no estábamos ahorrando para el retiro. Entonces, lo siguiente que yo haría es estar ahorrando en una cuenta de jubilación. Lo puedes hacer en el 401k, si te lo ofrecen en tu trabajo. Si te ofrecen un 401k en tu trabajo y aparte te ofrecen el match, debes estar participando en el 401k porque ese match o el empate que te da tu patrón es prácticamente dinero gratis. Porque si tú pones, por ejemplo, mil dólares en un año, ellos te van a poner 500 dólares. O sea, te están empatando mil, te lo están dando con 500 dólares y ese es dinero tuyo. Entonces, si tienes un 401k o el 401k en tu trabajo y te ofrecen el match, debes estar haciéndolo ahí. Si no tienes el 401k, entonces en Finhabits tú puedes abrir una cuenta de IRA. Lo puedes hacer con un Roth IRA y ahí puedes empezar a invertir para tu jubilación. Lo importante de las cuentas de retiro, y por eso menciono como número dos, es que esas cuentas te permiten crecer tu patrimonio sin tener que estar pagando impuestos. Y tercero, cuando ya tienes la cuenta de emergencia, cuando ya tienes el ahorro para el retiro, ahora lo que puedes hacer es abrir una cuenta de personal de inversión para metas de mediano plazo. Puedes hacerlo, por ejemplo, quieres comprar una casa en cinco años, quieres abrir un negocio en seis años, te quieres ir de vacaciones a tu país, o quieres estar a lo mejor haciendo una construcción en tu país. Esas metas de mediano plazo donde vas a requerir a lo mejor 30, 40 o a lo mejor 100 mil dólares, eso, para eso están las cuentas de inversión también. Son metas de mediano plazo que te permite que tu dinero esté acumulándose y esté trabajando con el tiempo. Entonces, para esto son las inversiones, entonces la pregunta de si debo de invertir en el 2024, sí, ¿cómo lo debo de hacer? Ya hablamos, ¿cuánto debo de hacer? Tú escoges, tú eliges, yo lo que te recomiendo es que lo empieces a hacer lo más pronto posible. ¿Dónde debo de invertir? Eso lo hacemos por ti. Nosotros te ayudamos a escoger unas carteras diversificadas, que están diversificadas a través de compañías de Estados Unidos, compañías de Europa, compañías de Asia, compañías de América Latina, pero no solamente acciones, también estamos comprando bonos corporativos, bonos de gobierno, y finalmente, si tienes una cuenta de ahorro para el retiro, también estamos incluyendo en esas carteras bienes raíces. Entonces, estas son las partes más interesantes de las inversiones. Yo lo que te recomiendo es que lo debes de hacer tomando una acción, y la acción es descargando la app, empezando poco a poco, conociendo cómo funciona este sistema, y también muchas veces la gente dice, es que tengo muchas preguntas y por eso tenemos estas sesiones, para que nosotros te podamos contestar tus preguntas. Recuerden también, bueno, que estos live streams son para efectos educacionales, no constituyen una recomendación para comprar o vender activos. Los servicios de asesoría financiera de Finhabit se ofrecen exclusivamente a los clientes a través de la app o el servicio online. Entonces, recuerden que si ustedes quieren ser clientes y quieren obtener la asesoría financiera, lo pueden hacer a través de la app o el servicio online. Para la gente que se está uniendo ahorita, estamos ya ahora pasando a la sección de preguntas y respuestas. Quiero que ustedes me escriban sus preguntas y me digan qué es lo que, o sea, de dónde nos están hablando, y aquí trataremos de contestar todas sus preguntas. Pero también, no se les olvide, denle like y compartan este video con gente que creen que les pueda servir estos hábitos. Vamos a pasar aquí a la primera pregunta que tenemos de Mirber. Y dice, tengo interés en invertir para mi jubilación, ya que tengo cuatro años en Estados Unidos, pero no tengo el beneficio del 401k. Quisiera saber cómo hacerlo de una forma de crecimiento a largo plazo, ya que tengo 47 años. Mirber, estás en excelente edad, primero que nada. Es una excelente edad para empezar a invertir porque todavía tienes 20, 25, 30 años donde tu dinero puede seguir acumulando. Para invertir en una cuenta de retiro, si no tienes un 401k en tu trabajo, lo puedes hacer con Finhabits abriendo una IRA que se llama Individual Retirement Account. Y al estar invirtiendo en la IRA, tú puedes estar contribuyendo semana a semana o mes a mes. Y nada más, ojo, que hay un tope, hay un máximo de lo que tú puedes contribuir año con año. Pero lo interesante es que ahora para el 2024, esa cantidad ha aumentado y estamos en $7,000 por año. Entonces, tú puedes estar contribuyendo para tu retiro a través de una IRA con Finhabits y lo puedes hacer de aquí consistentemente a 10, 20, 30 años. Siguiente pregunta. Dice Eleazar, ¿por qué tengo que proporcionar mi información de banco en la app? Muy importante. Cuando tú abres la cuenta de Finhabits, nosotros tenemos que no solamente verificar que tú seas la persona que tú dices que eres. Tenemos un requisito regulatorio y legal para saber que tú existes y que tú eres la persona que dices. Pero también tú tienes que conectar tu cuenta de banco para poder fondear tu cuenta de Finhabits. De ahí desde tu cuenta de banco es donde tú vas a estar pasando el dinero, esos $10 o $20, $50 a la semana, a la cuenta de Finhabits. Pero igual esa cuenta de banco es la cuenta la que vas a usar cuando tú retires el dinero. Entonces, es bien importante. Por eso te pedimos la información de la cuenta de banco. Y tú puedes conectar la cuenta de dos formas, proveyendo tu acceso a la cuenta de banco, que lo hacemos a través de una plataforma tercera. Nosotros nos quedamos con esa información. O lo puedes hacer poniendo tu número de ruta y número de cuenta. Esa es la respuesta de Eleazar. Manuel dice, cuando uno invierte una cantidad más grande, ¿las ganancias son más altas o cómo funcionan las inversiones? Así es, porque en realidad las inversiones, lo que uno está buscando en la inversión es tener una ganancia de un 6%, 7%. Entonces, si tú tienes $1,000, tu ganancia del 6% es diferente a si tú tienes $100,000 en la cuenta. Entonces, las carteras no varían si tu cantidad es menor. O sea, que una persona que está poniendo $100 tiene la misma cartera que una persona que tiene $100,000 o $100,000,000 de dólares. Entonces, eso es interesante entender. Y sí, entre más dinero tengas, pues esa ganancia va a ser más alta, pero es porque es relativo al monto de tu inversión. Mauricio dice, buenas tardes. ¿Podrías explicar de forma muy sencilla qué se hace con los $20 que semanalmente invierto en la cuenta? Excelente pregunta, Mauricio. Lo expliqué ahorita, pero te lo vuelvo a explicar. Si tú estás contribuyendo $20 cada semana, ese dinero viene de tu cuenta de banco a la cuenta de Finhabits. Cuando esté en la cuenta de Finhabits, nosotros vamos a ver ese dinero y vamos a decir, Mauricio escogió una cartera que es una cartera recomendada que se le hizo a Mauricio cuando abrió la app de Finhabits. Y esta cartera está invirtiendo en Japón, en Europa, está invirtiendo en México, en Estados Unidos, bonos corporativos, bonos de gobierno, y tomamos tus $20 y lo repartimos en la cartera. Vamos y compramos esas acciones de ETFs, que son fondos de inversión, que a su vez, esos fondos están comprando las acciones o los bonos corporativos. Entonces, tú al contribuir tus $20, esos $20 al siguiente día se van y se invierten y tú entonces te vuelves un accionista de estas compañías o de estos bonos. Cuando tú retiras el dinero, es lo mismo. Vendemos las acciones, se te regresa el dinero en cash a la cuenta y tú ya puedes de ahí sacar tu dinero a tu cuenta de banco. Así es como funciona. José Torres dice, ¿cuántos años tengo que invertir en la bolsa de valores para empezar a ver mi dinero crecer? En realidad, José, esto para mí es una de las preguntas más comunes y me interesa mucho podértelo explicar de esta forma. El motivo por el cual tú empiezas a invertir es porque es una forma de vivir, es una forma de operar y es una forma de que tú tienes que estar pensando que el dinero se tiene que estar invirtiendo todo el tiempo. Si tú inviertes un año y dices, pues es que me fue muy mal en el año, pues no quiere decir que el segundo año va a ser un año malo tampoco. O a lo mejor, gente, te lo digo, en el 2022 la bolsa estuvo bajando, el mercado no estuvo muy bueno. ¿Por qué? Porque hay ciclos económicos. Entonces mucha gente se quedó con ese mal sabor de boca y dices que yo ya lo traté en el 2022 y no me fue bien. Pero piénsalo de esta forma. ¿Cómo es posible que el mercado capitalista funciona de tal forma y ha estado funcionando por muchos, 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 muchos años y las inversiones han sido una forma de crear esos patrimonios para muchas familias y muchas instituciones? Entonces yo lo que te cambio la pregunta es más bien ¿cómo le hago para yo desarrollar un hábito donde yo pueda estar invirtiendo toda mi vida de aquí en adelante? Capital que yo tenga ahí en vez de tenerlo en el banco que no me paga mucho lo voy a tener invertido. Y eso es lo que uno que tiene que preguntarse ¿cómo puedo yo transformar mi hábito para que yo pueda estar invirtiendo todo el tiempo y pueda participar en esas ganancias a largo plazo de los mercados? Alex, saludos desde California, muchos saludos Alex, dice ¿cómo se relacionan las inversiones con el seguro médico que tiene en la app? O sea, es como si abra una cuenta de inversión para pagar mis cosas médicas o cómo funciona. Muy buena pregunta Alex, nosotros, primero que nada, los dos servicios son separados, no están relacionados, es decir, tu dinero de tu cuenta de inversión no se utiliza para pagar el seguro médico. Para la gente que nos está escuchando y la gente que está en California, hago una pausa aquí, el 31 de enero para la gente que está en California, ese 31 de enero en pocos días es el último día para escoger su seguro médico. El gobierno te da una oportunidad hasta en California hasta el 31 de enero para que tú escogas su seguro médico y lo puedas hacer a través de un subsidio de gobierno si calificas. Entonces, no se les olvide, si están en California no se les olvide que pueden hacerlo a través de Finhabits. Pero volviendo a tu pregunta Alex, nosotros decidimos crear este nuevo servicio de los seguros médicos porque nos dimos cuenta que había mucha confusión, mucha confusión de cómo funcionaban los seguros médicos y no los culpo porque en Estados Unidos es tan complicado, todo lo de seguros médicos es tan complicado y lo que quisimos hacer es crear un servicio igual a como lo hicimos con las inversiones para ayudar a la gente que está en ciertos estados y por eso hablo de California ahorita, tenemos también Texas, Florida, Georgia, Illinois, pero esos estados ya pasaron la fecha al límite ahorita para el 2024 y lo decidimos hacer, lo que hicimos es que creamos este servicio para ayudar a que la gente entendiera cómo funciona y poder aprovechar esos subsidios de gobierno. Esa es la relación, simplemente facilitar esa opción de poder obtener el subsidio de gobierno en este país. Héctor dice ¿cómo nos podemos dar cuenta cuando las acciones que compramos a través de Finhabits están subiendo de valor? Es muy buena pregunta. Cada mes los clientes de Finhabits reciben un estado de cuenta y el estado de cuenta ahí dice ¿cuáles son las acciones que tú estás comprando en tu cartera? También mucha gente ya debe saber que cada vez que se compran o se venden acciones tú recibes una confirmación y perdóname que mucha gente nos ha dicho oye, está bien pero nos mandas a los estados de cuenta y las confirmaciones en inglés esto es porque viene a través del broker que estamos usando que es Apex Clearing entonces estas comunicaciones son en inglés pero eso es lo que viene en el estado de cuenta y en la confirmación tú estás viendo en el estado de cuenta mensual cuántas acciones tiene y ahí también te dice cuánto subió cada acción de valor o bajó el cambio que tuvo mes a mes en la app tú puedes ver el valor total de tu cuenta y lo puedes ver todos los días Luis dice este 2024 es de elección presidencial ¿crees que sea buen tiempo para invertir o nos quedamos tranquilos a la espera del nuevo presidente? siempre hay noticias siempre hay noticias y el 2024 claro tenemos las elecciones ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con las elecciones? ¿va a subir el mercado o va a bajar el mercado? hay mucho análisis económico de qué es de qué es lo que pasa cuando gana un republicano o cuando gana un demócrata pero al final del día si tú te pones a ver esos movimientos son temporales entonces aún si existe un movimiento que va en contra de nuestras carteras generalmente es un movimiento temporal y se arregla después de un tiempo eso sucedió de hecho sucedió en el 2016 y bueno vimos que el mercado bajó en el momento que creo que en ese momento cuando Trump ganó pero luego se recuperó y siguió subiendo el mercado entonces no no es tanto de pensarlo así de qué debo de hacer más bien lo que yo te diría es empieza ya poco a poco empieza a desarrollar ese hábito participa en los movimientos subidas y bajadas porque te lo aseguro que va a haber bajadas y entre más te tardes pues más tarda más tarda tu mente en adaptarse a esa forma de operar donde tú dices parte de mi dinero parte de mi patrimonio tiene que estar invertido no lo puedes tener abajo del colchón no lo puedes tener en el banco solamente tienes que estar invirtiendo y es lo que yo te lo que yo te recomendaría Elliot dice tengo dos cuentas y de ambas me deducen el cargo de mantenimiento sería preferible unirlas y a ser así cuál es el proceso yo te recomiendo que nos mandes un correo electrónico para ayudarte con este caso específico Elliot nos puedes mandar un correo a ayuda arroba finhabits.com dice Pegaso ¿cuánto interés se logra a una inversión de 20 años? va a depender mucho de el 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 valor de tu cuenta o sea si tú le pones ahí 5 dólares por 20 años y quieres ver que eso crezca pues sí va a crecer pero va a crecer muy poquito de hecho con 5 dólares ni ni tiene mucho sentido si vas a dejar solamente 5 dólares porque el costo de mantenimiento va a ser más alto de lo que te va a generar tus ganancias eso es claro pero si tú dices bueno ¿qué tal si le pongo 5 mil dólares? bueno va a depender mucho si tienes una cuenta una cartera conservadora o una cartera más agresiva y ¿cómo puedes saber? pues cuando tú abres tu cuenta con Finhabits te vamos a dar una recomendación que está basada en tu perfil personal en tu perfil financiero es muy importante también que si tu perfil financiero cambia es decir estás ganando más dinero creció la familia eso no lo comuniques cuando te mandamos esos e-mails para que tú puedas actualizar tu perfil financiero y así también podamos ver si te recomendamos una cartera más agresiva de todas formas tú te puedes comunicar con nuestro equipo y puedes preguntar qué tipo de cartera tengo entonces va a depender que si tienes una cartera más conservadora una cartera más conservadora genera un 3% tiene un rendimiento esperado anual de un 3% 4% mientras una más agresiva va a estar como en un 6% o 7% rendimiento anual esperado no quiere decir que es rendimiento garantizado ojo es un rendimiento anual esperado a través del tiempo entonces cuando digo un rendimiento anual esperado del 6% quiere decir que a lo mejor un año va a estar en 10% un año va a estar en 3% un año va a estar en 8% un año va a estar en menos 2% o sea el rendimiento va variando a largo del tiempo lo que estamos tratando de llegar es ese rendimiento anual esperado del 6% o 7% es posible tener un beneficiario tus cuentas de ahorro para el retiro las cuentas de inversión las IRA puedes mandarnos un correo para que podamos agregar ese beneficiario ayuda arroba finhabits.com Sandra dice abrí una cuenta IRA Roth con ustedes en el 2020 el año pasado tuve una emergencia retiré el 95 de lo que tenía ahorrado tenía yo 59 años y medio en el momento de retirar me perjudicaría me perjudicará bueno todas las personas que tienen una cuenta de inversión que es una cuenta de inversión para el retiro como el IRA Roth o el IRA tradicional acuérdense lo que hablamos el gobierno nos está dando un beneficio fiscal donde no estamos pagando impuestos año con año y lo que nos pide el gobierno es que no retiremos el dinero hasta la edad de los 59 años y medio entonces en tu pregunta Sandra si tú retiraste el dinero después de la edad de los 59 años y medio tú ya lo retiraste a tiempo y ya estás bien entonces no te debe perjudicar porque ya pasaste esa edad que quiere el gobierno que tengas al estar haciendo retiros dice Octavio yo tengo en cuenta con ustedes una para mi jubilación y otra normal mi pregunta es en mi trabajo nos van a dar un 401k ¿puedo invertir en esa cuenta si algún día salgo del trabajo ese dinero lo puedo lo puedo transferir a una cuenta de ustedes claro déjenme lo explico de esta forma las cuentas IRAs las cuentas IRAs que están en Finhabits son compatibles con las 401ks entonces si tú tienes una cuenta 401k y lo anuncio aquí para todos si ustedes trabajaron hace 5 años hace 3 años o hace 10 años y tenían el beneficio de 401k que se lo dieron en el trabajo y se los dio tu patrón ese dinero ahí sigue ese dinero es tuyo entonces tú tienes que hablar a ese patrón al Departamento de Recursos Humanos y decirles que tú quieres transferir ese 401k a un IRA lo puedes hacer con Finhabits lo puedes hacer en otra empresa pero yo te recomendaría que la consola le dices consolidación se me fue la palabra consolidar tus cuentas es una estrategia importante y por eso existen los IRAs entonces tú puedes traerte ese 401k a Finhabits y en tu pregunta Octavio cuando tú te salgas de esa empresa que te ofrece el 401k espero que te ofrezcan el match si te ofrecen el match tómalo si no te ofrecen el match entonces hay que verificar si vale la pena seguir invirtiendo en ese 401k o sigues invirtiendo en el IRA de Finhabits pero si te llegas a salir del trabajo tráete ese 401k a Finhabits eso se puede hacer si ustedes tienen un 401k y lo quieren transferir a Finhabits lo pueden hacer a través del app ahí hay una cuenta de rollover o transferencia o nos pueden mandar un correo ayuda arroba finhabits punto com tengo otra pregunta aquí de Imperial dice ¿cuál es la mejor opción en relación a la jubilación para personas que tienen un pequeño negocio? esto es bien interesante en Estados Unidos nosotros tendemos a ser dueños de negocios y somos dueños de negocios pequeños y son son negocios que van creciendo y se nos olvida a veces que en el mundo corporativo existe ese beneficio del 401k y por ser dueño de negocio no nos acordamos que nosotros también tenemos que estar invirtiendo para la jubilación entonces si tú eres un dueño de negocio y no tienes implementado en tu empresa el 401k que por cierto también lo podemos ofrecer nosotros a tu empresa pero si no quieres implementar el 401k puedes abrir una IRA con Finhabits y puedes estar contribuyendo el máximo yo te diría trata de contribuir el máximo del anual que son 7 mil dólares ahorita y así tú puedes ir viendo que ese dinero se va acumulando con el tiempo tengo Alejandro dice ya abrí mi cuenta Alejandro dice ya abrí mi cuenta el hecho de depositar quiere decir que ya estoy invirtiendo o yo decido cuándo comprar y vender perfecto la pregunta es cuando tú abres la cuenta y depositas ya estás invirtiendo y la respuesta es que sí porque el momento de que tú tienes que haces tu primer depósito nosotros tomamos ese dinero y empezamos a comprar las acciones es el servicio que nosotros hacemos por ti tú no vas a tú no tienes que ir a hacer otra acción de decir ahora sí quiero invertir ya estamos invirtiendo por ti entonces así es como funciona el servicio de Finhabits y también si tú quieres hacer un retiro nosotros vamos y vendemos las acciones para después regresar ese dinero a tu cuenta de banco están demasiadas preguntas y estoy súper encantado de estar aquí con ustedes pero vamos ahorita a cortar el live recuerden vamos a seguir contestando las preguntas desde el chat pero bien importante no se les olvide denle like por favor descarguen la app de Finhabits si no lo han hecho y lo más importante que los quiero con lo que los quiero dejar es hay que empezar ese hábito hay que empezar ese hábito de invertir y hay que hacerlo hoy mismo no se esperen no se esperen un mes no se esperen un año ¿por qué esperar? yo lo que recomiendo es empezar poco a poco irse educando aprendiendo cómo funciona tenemos cantidad de contenido dentro de la app tenemos cantidad de contenido dentro del canal de YouTube suscríbanse y si tienen más preguntas para eso tenemos aquí estos live streams nos pueden mandar un correo a ayuda arroba finhabits punto com y les podemos ayudar también por correo y no se les olvide pues aquí nos vemos la próxima muchas gracias gracias